Buenos días a todos, ¿cómo están? Entonces, quería darle, como muchos de ustedes están preocupados, nos escriben, querían darle mi reporte sobre el huracán Fiona que acaba de pasar. El huracán, como saben, terminó ayer alrededor de las 6 de la tarde. Nos agarró un poco de sorpresa, porque teóricamente el huracán supuestamente iba a la parte de arriba, por el canal de la Mona, entre Puerto Rico y Punta Cana. En cambio, se desvió y pasó por la ciudad de Higüey, se pasó por la parte oeste de Punta Cana, o sea que nos agarró muy fuerte y también la cola que está llena de agua. Se trató en categoría 1, aunque pareció realmente, a todos tenemos la impresión que fue más. Pero no se preocupen, daños, sobre todo materiales, fue muy fuerte, fue muy largo, no se desplazaba, entonces claro, pasamos toda la noche sin luz. La luz, por muchos, regresó ayer a las 6, 7 de la tarde. Como podrán ver en este video, tuvimos más que todo daño a la vegetación. Yo me encuentro ahora en Cocotá, como pueden ver, un par de días ya regresamos a la normalidad. Eso es lo bueno de la República Dominicana, que no obstante tuvimos daño, 2-3 días lo que hay que quitar es toda la mata de dentro de la piscina. La cancha de pádel se rompieron un par de vidrios, la cancha de golf un montón de árboles rotos, pero daño a la estructura, como casa y todo, pequeña cosa. El recondicionado que se quedaron afuera, tuvimos inundaciones en la carretera, por eso se recomienda no salir. Las escuelas están trabajando, los trabajos de limpieza y al parecer en 2 días ya van a estar operativas. Así que en eso estamos, no se preocupen, estamos bien, daño material, como he dicho, sí nos agarra un poco de sorpresa, más fuerte de lo normal, pero estamos todo bien. Esta es la cancha de pádel, en una nada más se cayeron 3 vidrios, el resto aguantó bien. Ahora estamos en la cancha de golf, en toda la parte del norte, como pueden ver los cartineros ya están trabajando para reciclar todo, por toda la vegetación. Pueden ver lo que ha pasado en Bogotá, para que todos podamos volar donde estamos, que es de repente ser Bogotá, con el media, con el bávaro, que no afuera. Tenemos más que todo, vegetación, árboles caídos, palmeras caídas, pequeños lagos, que ya se están absorbiendo en el día de hoy. Calculamos que en 24 o 48 horas ya se regrese toda la normalidad. Pueden ver árboles grandes que no aguantaron el peso y algunos chacos, eso es lo que tenemos en la residencial de Bogotá. Esa es la parte de los proyectos, es de repente ese Golf Garden 2, como pueden ver, Construcción sigue su camino, lo único que las barreras de protección se cayeron al piso y en alguna vegetación. Esa es la situación en Cocotal, Palmarial Villas, el lugar para vivir. Esa es la entrada a mano derecha, la entrada del lado autovía con un poco de agua. Bueno, espero que este video le haya servido en conocer cuál es la situación, repito, en Cocotal. No significa que sea la situación en todo el país o en todo el área de Bogotá. Yo hablo por lo que represento, el área de Cocotal, los corales. Lo que le puedo decir es que nos encontramos en el día siguiente, a las 12 del mediodía. El huracán terminó ayer alrededor de las 6 de la tarde con la cola. Ya estamos operativos. Lo que hay en la carretera, se cayeron todos los postes, publicitario, alguno de luz. Ya hay luz en casi toda la zona. En la carretera ya son viables. Restaurantes, la mayoría abiertos. Acabo de hacer un pedido de una pizza. Supermercados abiertos, carreterías abiertas. Estamos regresando a la vida normal en 12 horas después, básicamente, del paso. O sea que eso, el lado positivo de vivir aquí en la República Dominicana, donde el huracán, por ahí, de categoría I, 1 o 2, al final sí hace daños. Pero comparado en otro lugar del Caribe, como pueden ver, al menos en el área de Bávaro o Punta Cana, ya estamos operativos en muy poco tiempo después. Así que le mando un fuerte abrazo y siempre a la orden dándole toda la información. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.